Voy a probar de sacarle una foto a una foto. ¿Quedará bien? Y bueno, probá. Es que... No tengo la computadora. Entonces... A ver cómo queda... Sácalo una foto a una foto. Si queda bien, bien. Y si no lo hago, ¿cómo salga? Por ahí, te quedan bien. Yo creo que te van a quedar bien. Se la prueba. Chicos, ya la tengo. Felicidad plena. Hola gente. Hola people. ¿Cómo están el día de hoy? Hola YouTube. Espero que estén todos muy bien. Hoy vengo con un nuevo video. Bueno, básicamente el video de hoy se trata de que... Nada. Voy un poquitito adelantada, ¿no? Pero no importa. Generalmente esto los youtubers lo hacen más adelante. Una vez que ya son mucho más conocidos, ¿no? Pero bueno, yo... Pero bueno, yo... Eh... Me adelanto en el tiempo. ¿Qué sé yo? No sé. Se me ocurrió hacer este video. Bueno, lo quería hacer. Eh... He visto muchos youtubers. He visto muchos youtubers. Yo soy youtuber. No sé, pero bueno, es lo que intento. Creo que yo vengo siendo... Un invento de youtuber, pero bueno. Bueno, che. Tampoco no soy ni como Susana Jiménez ni como Mirta Legrán. Paremos un poco la mano. Paremos un poco. Bueno. Les traigo fotos. Fotos de cuando yo era muy chiquitita. Tengo acá unas cuantas fotillos. Y nada, quería mostrarles esto porque bueno, nada. Quería hacer un video y se me ocurrió hacer esto. No tengo una impresora. O sea, sí. Tengo una impresora. Pero... Eh... La impresora que tengo... No tengo la compu. Les cuento... Que mandé a arreglar la compu mía. Eh... Y bueno. Tengo impresora como para subir y escanear las fotos a la computadora. Pero... Eh... No tengo la compu. Eh... La mandé a arreglar. Así que... Posiblemente entre hoy y mañana iba a llegar a repuesto. Así que bueno. Espero la semana que viene tener la compu. Que quede bien arreglada. Porque chicos... Ay, cómo extraño la computadora. Es increíble. Hay cosas que... No es lo mismo el celular. Que la computadora. Bueno. Al menos para mí. Bueno, nada. Y... Y bueno. Nada. Les traigo unas fotíneos. De cuando yo era chica. Debo decir que no las seleccioné. Eh... Así que las voy a buscar ahora. Cortaré el video más luego. Más luego. Yo tengo cada palabra chicos. Bueno, nada. Les voy a mostrar fotos de cuando yo era chica. Básicamente es ese el video de hoy. No es un video tutorial. Es un video cualunque. Como todos los que hago yo. Como todos los que van a ver ustedes. Pero bueno, nada. Quería compartir con ustedes las fotíneos desde cuando yo era muy pequeña. Debo decir que no las he seleccionado. Así que vamos a agarrar al azar. Voy a ir viendo a ver qué foto les muestro. Por supuesto que mía, no de mi familia. Porque... Aparece toda mi familia. Bueno, acá tengo una. Que la puse en TikTok. Eh... No sé si básicamente no es esta. Es otra. Pero es casi la misma. Nada más que diferente posición. Ah... No sé dónde está la que puse en TikTok. Para hacer... Acá está esta. Esta es la que puse en TikTok. Realmente... Bueno, yo se las voy a mostrar así. Porque no tengo donde subir las fotos. Así que... Uy. Ya empecé a tirar todo. Yo se las mostro así. Se ve bien igual. Mirá. Tengo un celular que mirá. La verdad amo mi celular. Lo amo con toda mi alma. Creo que me pinté demasiado las cejas. Y como que... Se nota. Parezco... No sé qué parezco. Pero no importa. Ahora no me lo voy a ir a cambiar. Eh... Acá... No tengo idea cuántos... Ah, sí. Mirá. Acá atrás dice cinco meses. Mirá. Ah. Cinco meses tenía ahí. Parezco Curly. El de los tres chiflados. Exactamente. Igualito Curly. Bueno. Tengo más. Tengo más. Después esta, bueno. Es básicamente la misma. Estoy ahí acostadita. No sé en dónde. Creo que es un sillón o algo. Me han puesto un almohadón ahí. Qué sé yo. Bueno. Esa soy yo. Dura. Parece que estoy re dura. Mi vieja. No sé qué me ponía. No sé qué me ponía mi vieja. Pero estoy ahí. Como una tabla. Bueno. Y... Bueno. Eso. Ahí es la bebé. Acá tengo otra que estoy... Básicamente estoy levantando la cabecita. Y no se ve nada. Ahí se ve un poquitito mejor. No se ve nada. Me tengo que acercar más. La tengo muy lejos la cámara. Y bueno. Ahí estoy yo. Levantando la cabeza. Como un pájaro. Qué mierda. Quería mirar. No sé. Pero bueno. Creo que se levanta mi hijo. Y nada. Bueno. Después tengo una... Una que es bastante pornográfica. Creo que es la única foto pornográfica que tengo en toda mi vida. Bueno. Que está muy buena. Qué vergüenza. No. No me da vergüenza, chicos. Era un bebé. Sí. Alguna vez fui un bebé. Aunque ustedes no lo crean. Pero eso sí. Bueno. Y después tengo más fotos. Por ejemplo. Esta es de mi bautismo. A ver. Voy a ir a chequear. Porque el hijo creo que se quiere levantar. Y no puede. Porque estoy filmando. Estoy grabando. Siempre interrupciones como todas las veces. Bueno. Ya volví. Y nada. Les iba contando que... Tengo acá las fotos de mi bautismo. Así era yo en mi bautismo. Una cara de culo, chicos. Una cara de culo porque yo... Era muy paraculica. Mirá la cara de mierda que tenía en mi bautismo. ¿Ves? Yo no sé. Pero siempre salía con cara de leer la capa. No sé por qué, pero... Siempre fui así. Ahora me sonríe un poco en las fotos. Pero... Siempre tuve esa cara de mierda. Acá tengo otra también que me están sosteniendo de atrás. Con el reflejo no se ve bien. A ver ahí. Más seria que no sé qué. Pero bueno. Al menos era bonita cuando era chica. Después no sé qué me pasó. Me atropelló un diente y me dejó la cara que tengo hoy. Pero bueno. Así era yo cuando era chiquita. Este es... Mi bautismo tenía dos años ahí. Ahora tengo una foto donde estoy cortando la careta. Acá estoy con una cara. Siempre con cara de oler caca. Ahí estoy. Me han puesto el cuchillo. Mirá ahí que la cortaba yo la torta, pero bueno. Era la idea que tuviera el cuchillo. Acá tengo la otra. Que también estoy con el cuchillo ahí. Tengo un poquito mejor de cara. Alguna cosa me estarían haciendo o diciendo. Para que cambie mi cara de... Pero bueno. Bueno. Ahí fue cuando mi bautismo de dos años tenía. Acá, bueno, en esta también tengo dos años. Básicamente estoy igual que en mi bautismo. Porque lo que me mata y me encanta es esa jumper que tenía. Adoro esa jumper. Quiero una igual ahora. Aunque no creo que me quede muy bien hoy día una jumper así. Pero me encanta. De hecho tengo una. Que es... No me entra. Me quedo chica. Porque la tengo de más venta y pico. Tengo una muy parecida. Y bueno. Acá... Bueno, básicamente estoy con mis padres. Con mi familia. Acá estoy sentada solita. Acá estoy con mi prima. Mi prima hermana. Éramos muy unidas. Ella... Ella... Ahí... Tenía... Meses. Y yo tenía dos años. Y bueno. Acá... Este es un cumpleaños de cuatro. Acá cumplía... Un cumpleaños de cuatro. Ups. Ni hablase. Bueno, voy a mostrar esta foto. Para que ustedes vean lo que tenían que hacerme. Me tenían que hacer reír literal. Porque yo siempre salía con cara de oler caca. Entonces acá estoy con mi padrino y mi madrina. Él es el hermano de mi mamá. Y ella es la hermana de mi papá. Son mis tíos de sangre. Directos. Y a su vez. Son mis padrinos de bautismo. Y bueno. Me tenían ahí en la foto. Yo cumplía cinco años cumplía acá. Antes dije cuatro. Pero cinco. Cinco años cumplía acá. Miren como mi tío me estaba haciendo cosquillas. Creo que literalmente es la única foto en la que pude salir sonriéndome. Porque mi tío me estaba haciendo cosquillas. Qué bárbaro. Era la única manera de que me sacaran una foto y yo me riera. Con alguna cosquilla o haciéndome algún chiste. Porque chicos yo olía a caca todo el tiempo. Cuando era chica. Era una cosa que por donde iba había caca. Por eso siempre tenía esa cara. Bueno. Ese fue mi cumpleaños de cinco. Como siempre. No sé. No sé. Voy a bajar un poco la tele. Creo que era una tradición. A ver. ¿Cómo les puedo decir? Como una tradición. Como... Reliquia. No. Eso sería para un objeto. Era como una tradición en mi familia poner el cuchillo cuando cortaba la torta. No sé por qué. Miren esta foto. Acá otra vez me han puesto el cuchillo simulando que voy a cortar la torta. Y la torta esa me parece que no olía muy bien. Porque... Sigo con todo el cuchillo. Pero bueno. En realidad esas tortas las hacía mi mamá. Y mi mamá hace unas tortas súper 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 súper... A chuparse los dedos. Riquísimas. Pero... Mi cara no lo demostraba porque... Ahí no me estaban haciendo cosquillas y bueno. ¿Qué va a hacer? ¡Qué cara que tenía, por Dios! Acá me quisieron sacar una foto... Con... ¡Ay, Dios mío! Mirá esta cara. Acá me querían sacar una foto con los juguetes. No sé, en mi pieza. Mirá la cara. ¡Qué alegría tan grande tenía yo con todos mis juguetes! Una re alegría. O mi boca. Después... Acá hay otra. Con esas muñecas que a mí me encantaba. Esa muñeca tenía un disco. Tenía cuatro discos atrás. Me acuerdo que uno era verde, uno amarillo, uno rojo y uno azul. Cada disco tenía... No sé si un... Cancel o no. Creo que la muñeca hablaba. Vos le ponías el disco atrás y la muñeca hablaba o cantaba, no sé. Yo adoraba esa muñeca. Pero... Creo que mi cara no lo estaba demostrando muy bien. No, mi cara se quedó oliendo hasta acá. Mi cara era de oler taca. Bueno, todas las fotos no se las voy a mostrar porque la verdad que no da para mostrarles todas las fotos. Pero... A ver, alguna más de... Ah, acá tenía... Acá cumplía ocho años. Chicos, literalmente, Carlitos Balá un poroto al lado mío, ¿eh? Porque... Porque... A mi vieja no le gustaba peinarme porque yo lloraba mucho con el pelo largo. Entonces, como ella siempre estaba apurada con los trabajos que tenía... Entonces... Había decidido cortar el pelo muy corto. Acá literal, acá me estaba creciendo el pelo. Pero en otras fotos lo tengo muy cortito, parezco un varón. Y acá parezco Carlitos Balá. Literalmente parezco Carlitos Balá. Era un palito, ¿eh? Eso sí. Esta que está acá, con cara de nada... Como... ¿Huele a caca o no? Soy yo. Parezco Carlitos Balá. Eso sí. Adoraba... Adoraba... Adoraba realmente... Mi flacura. Mi flacura era espectacular. Yo quiero volver a hacerla así de flac. Se me están pegando todas las fotos. ¿Qué me hace un calor? Que la gasta acá. Bueno. Bueno, ya les mostré esa de... De... Ah, acá tenía siete. Mirá. Esta es la única foto que salió cuando cumplí siete años. Porque no sé qué pasó con el rollo de fotos y quedó esta solita. Siete años. Ahí me estaba creciendo un poco más el pelo. Y en la de los ocho, bueno, obviamente más crecido. Porque ahí ya era cuando anteriormente a esto me lo habían cortado como si fuera un balón. Sí, sí, chicos, sí. Y ahí no se se alcanza a ver muy bien. El reflejo de la luz rompe las pelotas un poco. Pero mirá. ¿Ves? Esta soy yo. Esta soy yo. Y a ver. No veo muy bien porque la foto salió rosada. También. Entre que olía a caca o no. No sabía si olía a caca o no. Entonces yo por las dudas tenía esa cara. ¿Qué va a ser? Es así. Siempre estaba oliendo caca yo. Estas fotos son peores. Aunque tengo el pelo largo acá. A ver si encuentro alguna con el pelo bien corto. La idea era que iba a estar sentada pero al final me estoy parando. Y este video, como digo siempre, va a salir como el tuje. Acá está, mirá. Acá, la verdad no sé en qué grado estaba. Yo creo que estaría en segundo. Segundo o primero. Un horror. No sabía si era un varón o era una nena. ¿Tenía aritos? Pues, por lo menos tenía aritos. Aunque sea con los aritos y la vincha. Decían, ah, es una nena. Parezco un varón. Gabriel. Tengo cara de Gabriel. Mirá. ¿Cómo sería esta cara? ¡Ey! Si se fijan bien. Si se fijan bien. Es una cara como de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá. Como dice Auron. Mirá, fíjate bien. A ver si puedo acertar un poco más. Mirá. Es exactamente igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes qué? La lengua haciendo fuerza con el lavecín. Y ya... Lo cambia totalmente. En serio. Dos detalles ya has cambiado totalmente. Y hazlo así. ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Con el...? Tenía Auron Clay. Acá cumplía nueve años. Había contratado un mago. Un pequeño show. El mago... Eh... ¿Qué nos hacía el mago? Magia. ¿Nos hacía magia? Sí. Magia. Y... Y... Después me pusieron una película de Disney que ni me acuerdo cuál era, no sé. Y bueno, acá nos estaba haciendo algo de magia con una paloma, lo... lo común. Pero por lo menos yo tenía el pelo más largo y lo miraba al mago como diciendo... ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Esto no divierte? ¿Qué carajo estás haciendo? Y una paloma en la cabeza. Chicos, mirá si la paloma me hacía caca de cabeza. Acá tenía cuatro años, bueno ahí tenía el pelito largo, no sé en qué época me lo cortó mi vieja, creo que me lo había cortado así al estilo varón a los... ¿Por qué se veía oscuro? Creo que me lo cortó a los cinco, sí, por ahí. Olviendo acá, acá, y acá, bueno, me habrán dicho reíte un poco nena, porque si no, no sé para qué literalmente me sacaron esas fotos, porque... Ah, porque mi abuela quería hacer un cuadro. Sí, de hecho mi abuela tenía un cuadro así con una de estas fotos, no sé con una de estas fotos, no sé con cuál, pero sí, era para hacer un cuadro gigante que quería mi abuela. Pero bueno, después tengo una de cuando tenía un año. Ah, mirá, mirá. Miren esta. Acá sí, Carlitos Bala un poroto al lado mío, chicos. Carlitos Bala en pinta, eh. Carlitos Bala un poroto al lado mío, la verdad. Ridícula. Sin palabras. Y nada, como último les quería mostrar... Las fotillos de cuando tenía un año, que creo que básicamente tengo una sola, o dos. Pero... Hice todo este quilombo a carrera en la mesa que no encuentro nada. Acá. Bueno, acá tenía un año. Acá estaba con mi mamá. Esa es mi mamá. Ahí tenía un añito. No sé por qué sacaron la foto en blanco y negro al pedo. Se ve que a mi mamá le gustaba una foto en blanco y negro y la sacaron así en blanco y negro. Muy bonita, eh. Ya lo traí incorporado desde la panza oliendo caca. Siempre oliendo caca. Acá. Y tengo otra que está acá. Acá está. Acá estoy con el muñeco. Con el muñequito pato para abajo. Y oliendo caca de nuevo. Sí, sí. Bueno, chicos. Eso fue todo el video por hoy. Déjenme un like. Suscríbanse. Si les gustó este video, comentenme. Para que más adelante pueda hacer otro video. Tengo más fotos. Tengo fotos de mi adolescencia. Tengo fotos de cuando fui a trabajar a Mar del Plata. Y las fotos de mis 15. Toquen la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video. Les llegue la notificación. Y nada, chicos. Me despido. Con un beso gigante para todos. Y los quiero un montón. Chau. A&M chau. Un poco de grifo. Sonido. En el día de hoy. Una mezcla. ¡Suscríbete al canal!